como le llaman ustedes son flautas son conocidos como flautas la tortilla de harina le pones el guiso lo enrollas así y como aquí les llaman burritos fíjate qué bueno que tocaste el tema porque yo cuando llegué a monterrey menciona te vamos unos antojitos y la mano los antojitos que rico flautas y pedí flautas y me dieron unos tacos de maíz enrollados y duros güey y dije oiga señorita estas no son flautas no son flautas son de harina no joven aquí son así yo quiero mis flautas en mi tía la neta estaban buenas estas son pero cada que voy a la victoria me chingo mis flautas de harina bien mamalonas